Así es, pariente Solo bastaron minutos Para forcejear con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa Para seguir vivo Al primer impacto Enrasque el gatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarme Cuando la troca arroía A veces es complicado La treinta y ocho solto balazo De aquellos que se escaparon Y les dejó un recado El veinticinco de diciembre Les va a llegar más Temprano a todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Yo no las iré cazando Quemamos varios cartuchos Por la super les pegué duro Manoteábamos la puerta Yo decía dentro de la camioneta Dando la super contrametralleta A la rompieron cristales Sentí mi carne quemarse Hice una emboscada Que les quede de enseñanza Lo que le dijo al pato a la ganza Para aquellos que se escaparon Aquí les dejó un recado El veinticinco de diciembre Les va a llegar más Temprano a todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Los iré cazando Claro Dos colores, muchachos No, cuando dicen por ahí Claro que sí Sí Culiacano me vio nacer En el año ochenta y tres Con guarachis y descalzo Por sus calles caminé La consigna de mi cabeza Sacudirme la pobreza Aunque ya suene trillado Pero les digo la neta Me rinqué para el gabacho La neta se siente gacho No traer ni pa' una coca Ni para comerte un taco Los que me vieron ayer Ahora casi no me ven Y si me ven pues que vean Que yo ya me superé Los que me vieron sufrir Y me vieron batallar Nomás se dieron la vuelta Pa' no voltear a mirar Pero yo no me pandeaba Con más fuerzas me aferraba Cuando mire que caía De mi orgullo me agarraba Mi padre es un gran señor Que el encierro soportó Un año por cada hijo En Aguaruto se aventó Cuatro años en el noventa Me cargaron a la cuenta Los paguencheques de vida Son los que más caro cuestan La moral se vino abajo De Culiacán desertamos Empezamos otra vida Nos vinimos pa'l salado Aficionado al béisbol Y a los carros de millón Cuento con un brazo fuerte Conecto puro con ron Me gusta vestirme bien Aunque soy sencillo al cien La prenda no hacía la percha Ni el camino al buen chofer Hoy manejo buen mi rumbo Lo que me estorba lo tubo Las acciones de mis actos Y un paso en este mundo Si les pudiera contar Lo que tuve que aguantar Sé que no me la creía El no guardo pa' mí no más Todo esto fue en el pasado El presente está marcado Le di vuelta a la tortilla Ahora no me falta un taco Seguiré pisando fuerte Bendiciones pa' mi gente Soy el Alex y en las vegas Me pueden ver de repente Hay que tener buena cabeza Pa' poder dirigir empresa Hay que tener lo necesario Pa' todo tener controlado Yo soy el cholo El cincuenta mil Me llaman por el radio Con el pistola me defiendo Con la música me entretengo Y para pasar un buen rato Allá nos vemos en mi rancho Tengo amigos que me respaldan Como el chino y sus muchachos Tengo compadres que me estiman Yo por ellos doy la vida 100% metal mulicha Y el gordo de Jesús María Ya son varias las borracheras Lo que sigue todavía A veces se me vuela el sueño Y muy seguido Y muy seguido me amanezco Cuando se acaban las botellas Marcamos al bucanero Y sin que hablar de la familia Mis hijos son los primeros Un saludo para el hidalgo Y pa' los plebes de la aurora Vámonos para la oficina Para con quien es buena hora Un fuerte abrazo al ene gordo De los jefes que hay ahora Inseparable es mi hermano Al que le apodan italiano Siempre vivimos el momento Y jamás nos hemos rajado Acuérdense más mal hecho De lo que andar mal acompañado Se equivocó el pistolero pariente Dice así Le abogaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al penado De pronto aquel pistolero Chegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Y aquí les traigo Y aquí les traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esa noticia me gusta Tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Pidemos por el muerto Que ya lo han de estar velando Que ya lo han de estar velando Cuando hoy lleva un mensajero Señores para la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una ametralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona Porque la bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Chegó mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que buscaba ni el cuenta Se equivocó el pistolero Ahora me miran bien vestido Y me tienden su mano Ahora vienen y me dicen Pariente hágame un paro Y uno que es muy buena gente No nos deja de ayudar Aunque en el pasado Ni me volteaban a mirar Me miran con talento Que voy para adelante Como por arte de magia Ahora sobran amistades Pero tengo bien presente Los amigos de verdad Los cuento con una mano Y de dos me han de sobrar Yo vengo desde abajo Y voy paso a pasito He tropezado No lo niego Yo me levanto y sigo Batallando y batallando Quiero no me derrajar Y ya estoy entrado Esto voy a terminar La pobreza es muy dura Y ya pasé por eso Tuve que chingarle Pa' poder ganarme un peso Lo que es lo que hago Hacerlo muy bien hecho Me gustan los errores Me identifico por eso Tanto tienes, tanto vales Eso dice la gente Están muy equivocados Creo que eso es de corrientes Lo que a mí me hizo grande Ha sido la humildad Los consejos de mis padres Hicieron nombre de verdad Ya con esta me despido Y seguiré trabajando Pa' que esté bien la familia Tengo que llevarle un taco Es muy duro el camino Pero no me hace rajar Lo que digo en estos versos Es nada más que la verdad A sus amigos cachucha Y por clave soy el uno Responsable del trabajo No dejo abajo a ninguno Respetado por los grandes Lo que tengo no presumo Empecé en el menudeo Hoy me rodeo entre los grandes La humildad nunca la olvido Respetos pa' un gran amigo Señor del regalo caro Por estar al cien conmigo Por estar al cien conmigo Hay que disfrutar la vida Hay que disfrutar la vida Lo protege de la vida Lo protege de problemas Que no arregla con palabras Los que siempre lo acompañan Los que siempre lo acompañan Los que siempre lo acompañan El quince y el diecisiete Siempre activos arremangan No se diga ocho y dieciocho Los que siempre lo acompañan Lo ven por Guadalajara O por Estados Unidos Son terrenos que transitan Con socios y con amigos Pa' disfrutar sus placeres Su culiacán tan querido Para ustedes la piñata Del Minilick Super el del Mickey Mouse En sillada El único que me acompañaba Aquella tarde Me quisiera una huella en la piñata Con los dorados Traía la corbata Se saboreaba un cobarde De un cuatro a mi a mi padre Pensó que estaba pelada Porque no traía plebada Y al Junior le festejaba Y unos suborudos del agua Por mi cabeza pasaba No le temo al enemigo que ataca Me da más miedo el amigo que abraza Y te traiciona Cero y mando que salvo de milagro Ya me pasó la vez del expoagro Pero me pude abrir paso Señores yo soy damazo Y para volver al tema Le engerraron al sistema Aquellos gafes con diadema Se les engueró su troco La presa no era cualquiera Y ahí en Huertos del Pedregal Fue donde cayó el personal marino Destino tal vez señal De un dios divino Pelarme yo con mi apa Fue mi camino Y la piñata salió barata La nómina la pagamos Porque hay plata Y sus bigotes dimos de trates Ay pa' que sepan Como se las gastan los López Por culiacana volato y al tata Asimilando le meto la pata A una trocona Me gusta vivir la vida a mi modo Para el estrés empinamos el codo Enigma y Jesús ojeda Se pone buena la peda Y para volver al tema Le engerraron al sistema Aquellos gafes con diadema Se les engueró su troco La presa no era cualquiera Y ahí en Huertos del Pedregal Fue donde cayó el personal marino Destino tal vez señal De un dios divino Pelarme yo con mi apa Fue mi camino Y la piñata salió barata La nómina la pagamos Porque hay plata Y sus bigotes dimos de trates Ay pa' que sepan Cómo se las gastan los López Ahí le va compadre su corrido Una escuadra superral Las gachas doradas Búsquenle por otra parte Yo no doy quebrada Para ni una trampa Me gusta andar en silla Si yo a mi privada Traigo más nubre que el diablo Si quieren le calan A ver si me aguantan Más te enseñan los desengaños En los mismos años Joven pero bien curtido Para el contrabando Que les quede claro Mi apa a mi medio licencia Para andar chambeando Con la firma autorizada Y no el chapo Así o más claro Y en mi fiesta Siempre hay banda Los norteños Las guitarras Me alegran De sus ojeras Y sus parientes Los de lima Los de lima Siempre jalo Los bucanes Casi adiar También la recorre Los de lima Y los nuevos rebeldes Hay dos quince's que me cuidan Van el peligro Uno es calibre con R Y el otro es mi amigo Uno cinco al tiro Y si vivo entre el peligro Pues lo haré mi amigo Y entre el trabajo Y placer Hacen buen equipo Lo digo y reafirmo Como el rayo va pa' arriba Igual la dinastía Voy con todo Y a mi modo Empujando la línea La vivenida Y cada viaje La experiencia Que marca mi vida Cuando se logra un trabajo Preguntan Contesto Misión cumplida Vámonos de rancho en rancho Quiero amanecer Tomando que retumbe El abandono en el dorado Y esta noche Truena el gallo Pero no me ha fallado Entrellan pleritas Que me estoy enfriando Ay Una noche Es pura Muy inesperada Un jugo muy grande Un panteón Se aproximaba De descanso Una persona importante Para un jefe de la madre Y es uno de los grandes Veinticuatro fechas Ya voy mencionada No sé a qué horas Pero fue en la madrugada El equipo táctico Estaba reunido Cuando se escucha por radio Nos cayeron los guachitos No se asusten todos A sus posiciones Si se acercan Lo que sobran Son cargadores Con sus rifles Y granadas Viene un tiro No duden a hacerlos gala Si no hay salida Del sitio Al ver peligro El jefe Sube a la brindada Con el respaldo De todos Suba la espalda Otros corriendo Y entre montes Se fugaron Escribiendo Los cristales Y les tiraban Los guachos Desde pistolas Y arsenal decomisado A las broncas Le achacaron A un muchacho Mientras el jefe En sus espaldas Se marchaban Al muchacho Que agarraron Entre varios Lo golpeaban A ver muchacho Diles ¿Quién es el de enfrente? Yo no sé nada Se los juro Mi teniente Estás mintiendo ¿Quiénes son Los que se fueron? Más sorpresa Pa' los guachos Que el muchacho Era un florero Y una vez más En la historia De esta vida Se fugó el jefe Aunque han traspasado La línea Y aquellos guachos Que cayeron Aquel día Que iba a prender Al jefe Vayan y busquenlo A China El tiempo Cura las penas Del corazón Las heridas Pero el recuerdo Se queda Hay cosas Que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar De la vida Si me gusta La parranda Brindar con mis amigos Que me canten Los parientes Mis canciones Y corridos Que me acompañen Mi gente Mis hermanos Y mis primos Soy cabrón Con los culebras Cariñoso Con las damas Muy honesto En los negocios Y muy ágil Con las armas Me anden Con papelitos Que es mi firma Mi palabra Al César Lo que es del César Al Hecho Lo que es del Hecho Y a todos Los elementos El trabajo Está bien hecho En la empresa Familiar Todo camina Derecho Me voy Para mi ranchito Cerquitas De Culiacán Para pensar En mis cosas Y para Formar un plan Por el radio Y la clave Pa' que nada Salga más Mi nombre Me lo reservo No quiero Publicidad Al que compuso El corrido Le reitero Mi amistad Canté Me lindas Canciones Para un Hembra Enamorar Con una mirada Intimida Cualquiera Con pocas palabras Me llamo Ismael Y yo soy El padrino Padrino Es mi padre Y yo soy Su hijo Me dicen Mayito Me dicen El gordo Mayito Zambara Frente del negocio Cuando me empiezo Cuando me empiezo A un Y el agarro Largo Los vallos Me sobran Para las Piciadas Muy agradecido Estoy Luno Santas Pues el El equipo Que pida Mi espalda El cuatro Es tremendo Estás Muy violento El cinco Dos Vivos Nos convierte En hueco Abuso Dios mío Por mis Aferidos Es por eso Que tengo Muchos Amigos Pero si me ataca Mi gente Me atora El 20 O el 11 Por la Voladora La música En vivo Es mi preferida Y así Con la banda También Con el Irma Me encantan Las bromas Le entiendo Al relac Dicen que soy Vagoando De arriba Va Y abierto Mi fe Y no Es mi Diga Si doy Mis palabras Esas Como Una Fija Mi carnal El blanco Es muy Buena Gente Y lo Mismo Digo De Mi hermano Siente Papá Yo te quiero Y nunca Te he fallado Te mando Una abraza Será Mi hermano Y hablar De amigos Ahí está El chavo Además De amigo Eres Mi Tuñado El Boy Y hasta El chavo Se quedaba Y por eso Siempre Le siento Mi mano Y Dicen que la historia Se está repitiendo Me refiero a la historia De los viejos El mayo y el chavo Como padres Legrán Y Juan Ismael Continuará De legal Seguiré tomando Hasta la mañana Voy pa' mi oficina Y ahí culminar Viendo siempre en el rancho Cansado de trabajar El mundo es pa' quien se anima Y yo me quise animar Donde a base de esfuerzo Hoy he llegado a triunfar Yo me dedico a comprar Y también a empaquetar El clavo hay que cargar Para poderla cruzar Ya llegando a la frontera Dólar está ahí pa' gastar Ya sonó mi celular Alguien por ahí tiene más Más que pónganse bien Si en verdad quieren tratar Es compraré la que tengan Pa' seguir mandando más Si se trata de una chamba No me gusta quedar mal Con las mujeres hermosas No me ha pensado gastar Tú eras grietas y morenas Con mí todas son igual Traigo ganas de tomar, la banda quiero escuchar Rodeado de mis amigos, las armas hay que jalar Que me toquen los parientes Que me quiero emborrachar Ya sonó mi celular Alguien por ahí tiene más Más que pónganse bien, si en verdad quieren tratar Les compraré la que tengan, pa' seguir mandando más Claro que sí Vamos a ver la gente de Guzmán, por ahí el pano de nueva cuenta para el pescado saludándolo Los tubos equipados, con pistolas y no se debe al muchacho Su gente bien preparada pa' el peligro Los calientes por caníbal comandados Para cotorrear el mini cada grupo Los chachas todo el tiempo le han rodeado En mis ranchos de Augusto me la paso Los pantera todo el tiempo coordinando Que los equipa y tengan mucho cuidado Con un amigo que respeto con un amigo que respeto es aventado Por orgulloso de mi nombre y ha creído Mucho gusto, mucho gusto La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven que respeto es aventura Porque el joven mueve lo que no imagina Su ruptura va creciendo y va pa' arriba Al mirar respeta mucho a su padrido Joaquín Guzmán ha dejado con sentido Respetamos a mi niño sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefes de Guzmán con los mis compadres Yo soy bravo y siempre tengo su respaldo Y yo apoyo también bravo y sanguinal Con el tiro en todo está bien reforzado Tengo grandes amistades de confianza Es el quince clave hacia mi lado El joven será y es mi mano derecha Se pone las pilas bien para el trabajo No me falta y cuida bien mis intereses Rectifico para mi es como un hermano Tien de semana nos vamos a la playa El convoy de carro los vieron llegando La banda tocaba y el muchacho alegre Pues el rayo se encontraba ya pisqueando El oso y el javier son buenos amigos Se encuentra el perímetro bien reforzado Jamás o da menos en cualquier terreno Siempre trabajando con el licenciado Se armó el relajo, se armó el refuego Al ritmo de banda y de los norteños Y de los norteños, damas y ruiz Que arrancones y par Sé que esta vida se vive a lo grande Amigos de ambiente no hay más que decir La clica está al mil con el mini list El rayo alumbra y también se respeta Porque está a la altura de lo que se ofrezca También porta armas, pues no entra de frente Pistolero en guardia, comandos de muerte Cuento con su apoyo y es muy efectivo Iba del terrible siempre está contigo Y apoyan colegas en cada despacho Soy de la empresa, Cusumán y Asociado Trocona del año, tú nunca me fallas De rancho en rancho y hasta por las playas Mi ruta al Dorado, mi pueblo querido Voy por la quince y el quince está al tiro El macho y Chabelo, también el Miguel Degocios en puerta siempre han de tener Van a llegar nuevas generaciones Responsabilidad Da más obligaciones El marco de imagen de aquel gran amigo Es triste el paisaje, te recuerdo primo También a Moreno dentro llevo luto Dolor de familia, eras el más rudo Da más el que da y tiene más votos Que el que tiene mucho y reparte al loco Los grupos y loros ya vienen de sangre Da más ahora todo como su padre Hoy es noche libre, hay cero pendientes Que cante Arley Pérez, toquen los parientes No hay trote que canse, voy para otro lado Ahí tengo unas Barbies que están esperando Siento con la silla y abuele a parranda Se dan los tres días a ver cuando acaba Que me siga el rollo, quien lo ha de seguir Esto apenas empieza Dice el Minili Ok, vamos a dar inicio Compra Chabelo, saludos especiales Palmini Ahí te va, quince Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Que Dios me comparan Con ese Bin Laden Porque también cuento Con mis talibanes 701 a mi me califican En la revista de los millonarios De ricos influyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Y andan ofreciendo diez milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe Y con la recompensa Va a poder ayudarle Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba sufre mucho mal Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Y con Padre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán No creo que ocupe decirles mi nombre Ya está en la revista que se llama Forbes Está publicado entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Y dicen que el señor El señor es del dorado Pero todo lo contrario El dorado es del señor Dama Solope es tu nombre Eres hombre y de valor Sin algo a tu eres destino Lo mucho que batalló Supo salir adelante Porque nunca se rindió Ahora muchos lo respetan Por su gran inteligencia También su amabilidad Ha sabido ser amigo Y tiene mucha humildad Por eso es reconocido Por el chapito Guzmán Para todos un saludo Y a mi hijo en especial Mi nilí te bautizaron Te lo supiste ganar Vengan bandas y norteñas Todos hay que festejar Se pasean con su gente Con sus plebes bien armados Con rifles de alto calibre Andan bien empecherados Sea de noche o sea de día Andan para todos lados Hay mucha gente envidiosa Eso no me da cuidado La más Odin se sonriente Por eso ando preparado De Culiacán a la sierra De la sierra hasta el dorado Claro, que lo compadre Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio Las barranas en exceso Y los carros deportivos El bucanas, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices En los carros de la sierra En los carros En los carros Tengo algunos Pero no Me dan a mi lado Porque amigos Tengo muchos Gente grande Aquí a mi lado En las broncas Se los juro Que el apoyo No ha faltado Sinaloa Es mi estado Pero vivo Allá en el norte Pa' cruzar Pa'l otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar A los caballos Siempre ha sido Mi deporte Puntería Con el cuerno Precisión En el volante Ser cumplido Los acuerdos Y los rezos De mi madre Aunque la muerte Me enredo No han podido Levantarme Ay, los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Vida recia Es mi camino Hasta el día Que me muera Hay billetes Hay peligro Usted sabe De silencio Hay que dos paredes Claro que sí Una más Claro que sí Doscientos A gente Lo van a escoltar Abriéndole paso Por donde camina Un maestro Pa' los estudiantes Que apenas Empiezan a andar Por la vida El ejecutivo El empresario El hombre sencillo Con gran poder El jefe El cachaz De diamante No es un teniente Ni es comandante Es un coronel Allá por Jalisco Está muy activo Y es ejecutivo En la organización Se extiende Todo su dominio Y hasta con los chinos También se entendió Suma punto A la socia Y en los negocios No hay competencia Sigo siendo Aquel ranchero Que dejó el arado Y forma una empresa A la socia A la socia Del árbol Me cobijo Y en mi ranchito Por sierras Nevada Me gusta El zumbar De los pinos Saludar amigos Entre azules Montaña Por ahí Tengo Un buen compadre Y aunque bajito Siempre está A la altura Nos tomamos Algunos Y el sol de mayo Bien nos alumbra Esa Un señor de canela Legado y herencia Que le dio su padre El águila Vuela muy alto Y empezó de abajo Por eso es el grande Magdalena Yo no te olvido Y estoy convencido Que encontraste paz Sentimientos he encontrado No me quebro hermano Fuerte me verás Un cuarto De siglo al mar Que para contarlo Hay que vivir su vida Un imperio Logro colosal Sigue trabajando Como el primer día El gym Vigila el rancho Y activa el candado De seguridad Que suenen fuertes Esas guitarras Hoy las demasíacas Yo quiero escuchar La empresa Sigue pa' adelante Cada son las claves Ya saben quién es No es pendiente Ni comandante Pero tiene el rango De un coronel Nachito Para su gente El hombre sencillo Que a nadie humilla El ejecutivo El magnate Cachas de diamantes Es leyenda viva El que doble ejecutivo Pariente El humano de Cito De Jesús Ojeda Y sus parientes Se llama Tengo Tengo amistades Para ustedes Tengo amistades Pero pocos amigos Que son sinceros Y verdaderos Conmigo Solo una vez Doy mi mano Al individuo Y si me falla Pues mejor Ya ni les digo Y si me falla Pues mejor Ya ni les digo Tengo mujeres Dos que tres Quereres Mezclas de amores Pasiones Y placeres Hay catedral Capillas Que van y vienen Pero mi madre Es primero Que estos seres Pero mi madre Es primero Que estos seres Pueden ser ¡Venada! 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 Muy orgulloso, más nunca rencoroso, soy ser inicial, derecho y muy respetuoso. A veces sufro, pero mucho más lagoso. A veces sufro, pero mucho más lagoso. A veces sufro, pero mucho más lagoso. Para forcejear con la muerte. Aquí sentí lo bonito, matar en defensa. Para seguir vivo, al primer pacto en Rasque el Gatillo. Si quisieron levantarme, les faltó para atorarme, cuando la trocarro ya, ahí se les complica la 38 soltobalazo. Y aquellos que se escaparon, y les dejó un recado, el 25 de diciembre les va a llegar más. Temprano a todos ustedes, les tengo un regalo. Uno por uno, los iré cazando. Quemamos varios cartuchos, con la super les pegué duro. Uno no tirábamos la puerta, yo decía dentro de la camioneta, dando la super contrametralleta. Y si es una emboscada, que les quede de enseñanza, lo que le dijo el pato a la ganza. Para aquellos que se escaparon, aquí les dejó un recado, el 25 de diciembre les va a llegar más. Temprano a todos ustedes, les tengo un regalo. Uno por uno, los iré cazando. Culiacano me vio nacer, en el año 83, con guarachis y descalzo por sus calles caminé. La consigna de mi cabeza, sacudirme la pobreza, aunque ya suene trillado, pero les digo la neta. Me rinqué para el gabacho, la neta se siente gacho, no traer ni pa' una coca, ni para comerte un taco. Los que me vieron ayer, ahora casi no me ven, y si me ven pues que vean que yo ya me superé. Los que me vieron sufrir, y me vieron batallar, nomás se dieron la vuelta pa' no voltear a mirar. Pero yo no me pandeaba, con más fuerzas me aferraba, cuando mire que caía, de mi orgullo me agarraba. Mi padre es un gran señor, que el encierro soportó, un año por cada hijo en Aguaruto se aventó. Cuatro años en el noventa, me cargaron a la cuenta, los pago en cheques de vida, son los que más caro cuestan. La moral se vino abajo, de Culiacán desertado, empezamos otra vida. Nos vinimos pa'l salado. Aficionado al béisbol, y a los carros de millón, cuento con un brazo fuerte, conecto puro con ron. Me gusta vestirme bien, aunque soy sencillo al cien, la prenda no hacía la percha, ni el camino al buen chofer. Hoy manejo buen mi rumbo, lo que me estorba lo tubo, las acciones de mis actos, que me empasó en este mundo. Si les pudiera contar, lo que tuve que aguantar, sé que no me la creía, el no guardo pa' mí no más. Todo esto fue en el pasado, el presente está marcado, le di vuelta a la tortilla, ahora no me falta un taco. Seguiré pisando fuerte, bendiciones pa' mi gente, soy el Alex y en las Vegas me pueden ver de repente. Hay que tener buena cabeza, pa' poder dirigir empresas. Hay que tener lo necesario, pa' todo tener controlado. Yo soy el Cholo, el 50 a mí me llaman por el radio. Con el pistola me defiendo, con la música me entretengo, y para pasar un buen rato, allá nos vemos en mi rancho. Tengo amigos que me respaldan como el chino y sus muchachos. Tengo compadres que me estiman, yo por ellos doy la vida. 100% metal, mulita, y el gordo de Jesús María. Ya son varias las borracheras, lo que sigue todavía. Música A veces se me vuela el sueño, y me he seguido mi amor. Cuando se acaban las botellas, me marcamos al bucanero. Y sin que hablar de la familia, mis hijos son los primeros. Un saludo para el hidalgo, y para los plebes de la aurora. Vámonos para la oficina, para un coquear es buena hora. Un fuerte abrazo al ene gordo de los jefes que hay ahora. Inseparable es mi hermano, al que le apodan italiano. Siempre vivimos el momento, y jamás nos hemos rajado. Acuérdense más mal hecho, los que andan mal acompañados. Se equivocó el pistolero, pariente, dice así. Le hablaron a un pistolero, para matar a un pesado. Le dieron el anticipo, ya que el contrato firmaron. No se tardó mucho tiempo, para cazar al penado. De pronto aquel pistolero, llegó a avisarle a su cliente. La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes. Aquí les traigo unas pruebas, para que no dude su muerte. Esa noticia me gusta, tenemos que festejarla. Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo. Pridemos por el muertido, que ya lo han de estar velando. Se equivocó el pistolero, al que mató, no era el blanco. Era un señor ganadero. En medio de aquel mitote, con una ametralladora, mataron al pistolero. La mafia nunca perdona, la bronca es que el ganadero, no era muy chica paloma.